Pináculo de obsidiana Me piden nivel 15 Ah no Me piden nivel 15 pero me recomiendan Nivel 22 Ya que se ha cumplido lo que yo predecía Han puesto los dos últimos niveles Una subida abrupta Del poder recomendado solo para que la gente Tenga que farmear Pues no se yo eh Si fuera 1,5 Vale Pero el doble dificultad Bueno va Lo intentare Y con una mano A ver que pasa Buah es que claro me van a ser aquí Los guardias Los golems de redstone Y a saber que mas Su reina de terror Ends tonight Ya Estoy pensando Que creo que voy a cambiar al lobo Por el totem de regeneración Para poder tener mas de una opción Para curarme Teniendo la bolita de nieve A mi alrededor Ya es casi como tener al lobo Pero que en lugar de hacer daño Aturde A ver vamos a probarlo Bueno Bueno el área que cubre Es bastante generosa Claro y el arco este Dispara varias flechas Pero si el agua quema ropa Reciben 3 impactos Anda Venga 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 Voy a esperarme Que se me recarguen un poco Los artefactos Que tiene pinta Que voy a depender bastante De ellos Os doy a lo vale Este me imagino que sería Para volver atrás Así que no lo voy a coger сказать Pues Ya No 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 A No No Ya No 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 ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! Ahora va con el nuevo porque le se está dando doble de danza. Voy a acabar con los magos ya que estoy en una posición elevada. Las pandillones son brutales. Me faltaba que encima el mago me bufe al tocho enemigo. Vale. Tienes que el combate va a ser difícil. Muy difícil. Aunque también estoy al doble de disputa. Tienes que el combate. Tienes que el combate. ¡Gracias! 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 Fijaos que las nubes empiezan a ir hacia adelante O sea que me imagino que no debe quedar mucho para llegar al ojo de la tormenta Da potencia los faros Da potencia los faros Cuando se hacen puzles de este tipo pienso Y como ha pasado El malo antes por aquí si no ha hecho los puzles Estas alturas también me den solo flechas Venga un piso lleno de tanques pesados y de magos Fantástico Ahora si tengo problemas Ah que también he quedado por aquí otro mago Vale, vale Explota, explota Que si no me venís en docenas ya no hay tanto coraje ¿Verdad? A este lo podría haber dejado ir pero no lo haré Venga Venga Comenzamos aquí los drones de redstone Adiós No te he visto Un evocador Fantástico Un evocador Armadura repulsiva Armadura repulsiva La armadura repulsiva Produce un sentimiento de miedo hacia quien la lleva Y a quienes se enfrentan a ella en batalla Ah vale Es una armadura Que sirve para robo de vidas y almas recogidas Osea que es para ser nigromante esto A ver como que no Es una armadura Que sirve para robo de vidas y almas recogidas Osea que es para ser nigromante esto Me quedo con la que tenia hasta ahora Me quedo con la que tenia hasta ahora Venga pero magos a saco eh Venga Eh que pasa que pasa que pasa que pasa Normal me hacen el doble de daño Nooo que llegar indemne Está el malo Todo por culpa de los magos Venga que cabrones Pues me voy a tener que enfrentar al jefe solo con dos vidas Y aun asi no tengo claro si podre ganar Ando al doble de dificultad Ando al doble de dificultad A ver tío listo ¿Que? Te sientes grande Rufiando a la celda Venga ya ¿En serio? Algo me dice que el ultimo nivel esta diseñado especificamente Para pasarlo en equipo A ver tío listo A ver tío listo Ya esta No 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 Ah, pero es que no hace falta que vaya por ahí Vale, pues me voy Sería hacer un reto por hacer el reto ¿Esto de aquí? A ver, con esto ya medio camino De verdad tengo que hacer yo todo esto solo Porque estoy usando las flechas explosivas Sino que creo que estas otras ya me hubiesen matado ¡Suscríbete al canal! Otro golem de redstone Te voy a engarrar mucho por esto Igual es solo cosa mía Pero aunque hemos actualizado la armadura Algo me dice En realidad tengo que actualizarla de nuevo Para estar a la altura de todo lo que está sucediendo Para estar a la parte mayores ¡Suscríbete! Claro que me había tocado una armadura mejor Que solo fuera para la defensa, pero nada Es que tenía pinta de que aquí en lugar de una armadura de 17 Tendría que ir con una armadura de 30 o no sé Bueno, visto lo visto, creo que me voy a conformar Si soy capaz de llegar hasta el jefe Si llego a derrotarlo ya es otro tema ¿En serio? ¡Míralo! A ver lo que está haciendo Hombre, será broma Esto es el combate final ¡Suscríbete! ¡Vamos! A ver, tranquilo. La cosa es, eh? ¡Ah! ¡Eso me cuadra! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! O sea, a ver si lo he entendido bien. Tenemos una torre cargada de magos que se dedican a reforzar y caballeros pesados. Una vez que pasamos todo eso, llegamos al jefe cuya primera fase es la más fácil que me he encontrado en el juego. Y después de eso, si aún nos queda alguna vida, tenemos que encargarnos del corazón del Enderman o algo así, que es el verdadero jefe. Lo sigo diciendo, no... Deberíamos haber conseguido una armadura de nivel veintitanto. Armas de nivel veintitanto. Vaya este nivel veintitanto. Todo eso solo va a ir a por el jefe. Pero claro, es que me está diciendo... ¡Ah, mira! Me has tenido que enfrentar al... Ah, bueno, claro, ahora... Bueno, antes lo habéis visto que me ha salido dificultad normal. No. Me he enfrentado al doble de dificultad. O sea, ahora me tengo que poner a entrenar por algún lugar de por aquí, ¿no? En plan... Sí, sí, tú consiguete esa armadura, pero consiguetela más difícil o... Venga. No quiero tener que volver a hacer todo esto. ¿Cuál es la nueva misión? De nuevo. Bueno, chicos, pues... Aquellos que temíais que iban a utilizar el nombre de Minecraft para hacer un juego en el cual... La historia es... Lineal. Para luego tener que repetir, 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 repetir solo para farmear objetos. Que sepáis que vuestros temores se han cumplido. Realmente, el juego me ha dado muy buena impresión al inicio. Pero... Ahora, en esta parte en concreto, ya... La buena impresión que tenía se ha desplomado. Os lo podéis pasar bien durante... Tres, cuatro horas... Sin ningún problema. Pero cuando llegáis a las dos últimas fases... La subida abrupta de nivel... Es demasiado obvio que os están diciendo de... Vosotros repetir el mapa para extender las horas. Porque si no... En un día te pasas el juego. Si te pones de mañana. Así es de simple. Bueno.